11 meses después de su última victoria, diciembre del 2016 para este peleador y ya en el cuadrilátero para esta prueba frente al John Cepeda el día de hoy. Vamos a ver cómo le va, a ver, a ver cómo le va, mantiene un 66% en cuanto al porcentaje de knockout para este gran peleador que es locales de Tijuana, 27 años para Abner López. Ya sobre el ring, ¿no? Ya a botar los nervios, profe. Sí, ahora viene lo que siempre, la pelea que es lo más importante para un boxeador en su carrera. Ambientazo, ambientazo el que se vive en Tijuana. Obviamente la atracción principal de este evento es el Pantera Neri. Y bueno, vaya noche, ¿no? Espectacular la luna. En Tijuana, Baja California, ahí está la entrada del John Cepeda ahora. El John Cepeda, quien obtuvo un título internacional vacante en Superligero cuando venció a Miguel Zamudio. Por allá por junio de este 2017, lo venció por la vía del knockout. En el sexto round fue aquella victoria del John Cepeda, quien, repito, luego de Flanagan, para mí el más importante en cuanto a nombres es Abner López, precisamente el día de hoy. Viene de entrenador a Robert Alcázar. Robert Alcázar es conocido por comenzar la carrera profesional. De Oscar de la Hoya, ¿no? Se mantiene, se mantiene bien, ¿no? Sí, el rubalito, lo que tiene, está más canoso. Está más canoso, sí, señor. Ya Pablo Flores también sobre el cuadrilátero, listo y preparado para el anuncio oficial de este primer pleito del día de hoy, totalmente en vivo. Desde Tijuana el día de hoy, esta gran velada. Ahora, repito, donde el estelar será el Pantera Nery, pero previo vamos a vivir este gran choque entre el John Cepeda y Abner López en las 140 libras. Y en un total lo que se esperaba. Para esta velada vamos con Pablito Flores. Tijuana. Promociones Sanfer, TV Azteca y Cerveza Tecate presenta. Este cotejo está pactado a 10 rounds en la división de peso súper ligero. Sus tres jueces, Max Zúñiga, Carlos Flores y Alejandro Rochín. Y el tercero en la superficie, Cristian Curiel. Presentando a ustedes en la esquina Tecate Azul. Sube al ring vistiendo calzoncillo color azul con blanco y oro, con un peso de 140 libras. Presenta un récord de 25 victorias, 7 derrotas y 21 de esas victorias por la vía del knockout. Del barrio Bravo de la Zona Norte, Tijuana, Baja California. Abner Jaguer López. Y su rival en la esquina Tecate Roja. Sube al ring vistiendo pantaloncillo color rojo con blanco. Y en su esquina, el internacional Roberto Alcázar. Registrando un peso de 140 libras. Presenta un récord casi perfecto. 27 victorias, una derrota y 22 de esas victorias por la vía del knockout. El excontendiente por el campeonato mundial y actual campeón internacional de la OMB de Mexicali, Baja California. Y para las instrucciones finales, aquí está Cristian Curiel. Señores, ya saben las instrucciones. Hay que tener cuidado con los cabezazos, no dar golpes de conejo. Esos golpes siempre arriba de la cintura. Protéjanse en todo momento. Obedezcan mis indicaciones y hagan una pelea limpia. Bien. Choque en guantes y a sus esquinas. Indicaciones de rigor de Cristian Curiel, el referee para esta contienda. Ahora sí, todo listo, todo preparado para el primer combate de la noche, el día de hoy en Bean Boxing. El John Cepeda en pantalla va a enfrentar a Abner López. Que es de Tijuana. A ver, a ver, señores. El día de hoy me acompaña también el profesor Roberto Quesada. Listo y preparado como siempre. Para aportar en cuanto a su sabiduría de boxeo, que es mucha, mucha trayectoria. Para el profe Quesada, campana, campanita. Arrancamos con las acciones el día de hoy. Bean Boxing desde Tijuana, Baja California. Gran velada el día de hoy. De rojo anda el John Cepeda, de negro anda Abner López, el Jagger. Rápido ahora con la mano izquierda, precisamente, el John, la mano del poder. Es zurdo el John, profe. Es zurdo y eso es una ventaja nata en un boxeador de calidad. Tiene calidad y si es zurdo, pone más calidad. Buscando el cuerpo ahora, temprano, el John Cepeda. Buscando el cuerpo de Abner López. Sí, quiere ir a las zonas blandas de abajo del estómago. Lo que le llaman las zonas blandas. Conecta bien ahora con la mano izquierda el John Cepeda. En par de ocasiones entraba. Y en defensa flojito hasta el momento Abner López. No, y parece que López no esperaba esto. Primeras de cambio. De este combate. Para subir el telón. Diez asaltos en el peso súper ligero. 140 libras. Pero me da la impresión que López tiene problemas con los boxeadores zurdos. Me da la impresión que no le boxea mal a los boxeadores zurdos. 140 en rayita. Ambos peleadores el día de ayer en el pesaje. Falla con la mano derecha López. Aprovecha ahora el John Cepeda que anda eléctrico en este primer asalto. No, ha descubierto el John Cepeda que López no le sabe boxear a los zurdos. Y me parece que esto será cuestión de tiempo de terminar la pelea antes de tiempo. Sí, señor. Huele a knockout, ¿no? Sí, huele a knockout. No sabe. López está indefenso contra un boxeador zurdo. Pero tiene que respetar la mano derecha de López. El John Cepeda porque tiene poder también. Sí, pero fíjate, le está llaviando cuando él tiene que sacar el pie izquierdo y tirarle la mano derecha. No ha hecho nada de eso. Totalmente en vivo. La mano derecha ahora del John Cepeda de nuevo. Buena la combinación eléctrica del John. Me parece que es cuestión de tiempo para Cepeda porque es un boxeador indefenso López contra este boxeador zurdo. Y darle la confianza que le está dando López al John en el primer asalto, bueno, es letal. Es letal. Ahora conectaba a Abner López, pero vuelve otra vez a la casa el John Cepeda. Fíjate, es un boxeador alto López. Y aviando ahora con la mano derecha el John Cepeda. Hasta el momento el control absoluto de este primer round. No, está. Busca ahora a Abner López con la mano derecha el Jägger. No te amarre, no te amarre. Cristian Curiel el referí para esta contienda. Buen referí. Excelente referí. Buscaba a Abner López, pero la respuesta inmediata, el contragolpe de parte del John Cepeda. Primer asalto, 15 segunditos para que finalice el primero. Lo vemos a John Cepeda controlando muy bien la pelea. La mano izquierda de nuevo con poder de parte del John Cepeda. Se va a terminar el primero. Vamos a ver, señores, ataca de nuevo el John. Como en sus mejores tiempos el John Cepeda. Lo veo muy bien hoy, lo veo muy bien hoy. Se viene la campana, campanita. Y está, termina el primer asalto. Tremendo round para el John Cepeda. Tremendo round. Y rápido hay que buscar y hablar con Abner López en su esquina. Sí, a eso lo ayuda que no... Ah, bueno. Vamos a ver. Ahí está. Las conexiones fáciles de parte del John Cepeda. Tiene problemas con el surdo López. Y yo creo que la esquina más allá de lo que tenía que decirle es los errores cometidos, ¿no? Exacto. Esto es uno de los errores cometidos que se pueden complicar y puede llevar a perderlo por nocau. 10-9, tarjeta extraoficial de nuestro juez Barbosa. El juez Barbosa... Para Cepeda. Lo tiene 10-9 como lo tenemos nosotros, nuestro excelente juez Barbosa. Vamos al segundo. Vamos al segundo, señores. Pactada 10, campana, campanita. Arrancamos con las acciones del segundo round. De rojo el John Cepeda. De negro anda Abner López. A ver. Oh, la música. La música. La música, la música para después, señores. Y sigue. Seguía la música, pero bueno, ahora sí, vamos con las acciones, señores. Aquí se vino a pelear, a boxear. Arrancando el segundo, el primero. Dominio total para el John Cepeda. Y sigue, o sea, tirando el jack como si fuera un boxeador derecho López. Cuando tiene que tirar esa mano derecha, que no la tira. Y fíjate que es más largo y más alto Abner López, pero ahí está manteniendo distancia con su pierna derecha el John Cepeda. Exacto. No, el John Cepeda tiene control. Los golpes no le llegan, los de López a él no le llegan. Buscaba de nuevo el John, ahora la respuesta de Abner López con la mano derecha. López tiene que tirar más la mano derecha. Su cuestión es tirar la mano derecha. De nuevo el John en velocidad, llaviándolo en tres ocasiones al rostro a López. Otra vez ahora con la mano derecha el John. Está indefenso contra el bolsado del zurdo, Arnel López. Lo mandan a que tiene a los hombres por dentro. Gran velada desde Tijuana de promociones Sanfer. Fíjate. Ese golpe de izquierda, de gancho, de upper, de Cepeda, hace que como ya le está dando, no tire la derecha a López. Porque se la hace de defensa. Bueno, la combinación de nuevo de parte del John Cepeda. Otra vez el John, hasta tres golpes al rostro de Abner López. Cuando atacaba a Abner le respondía el John. Un minutito para que finalice el segundo. El empujoncito de Abner López conectaba con la mano izquierda de nuevo. Ahora la combinación de parte del John Cepeda. Busca la mano derecha, pero falla Abner López. Muy superior el John Cepeda. Ahora se puso a la derecha. De nuevo, de nuevo con la mano izquierda ahora. Pero bien se defendía Abner López. 30 segundos para que finalice el segundo. Muy superior Cepeda. Y Alcázar le pide atacar al John Cepeda. ¡Oh, hay un corte! ¡Oh, hay un corte! Un corte para Cepeda. ¡Oh, hay un corte! ¡Oh, hay un corte! Un corte para el John Cepeda. Y ese segundito se va a terminar el segundo asalto. Vamos a ver qué sucede. Ojalá no tengan que detener el combate. Se viene la pausa. Al regreso más del John Cepeda enfrentando a Abner López en esta pelea. No se muevan, señores. Ya venimos con mucho más entre el John y Abner López. Vamos al tercer asalto de este combate co-estelar el día de hoy. El John Cepeda enfrentando a Abner López. Un corte por un cabezazo accidental al final del segundo round. Para el John Cepeda. Su ojo izquierdo. La parte de arriba del ojo. Lo tienen controlado. Ya parece que controlaron el corte. El juez Barbosa ha dado el segundo round. 19. Así va la pelea. 20 a 18 deben ir en todos los tres jueces. A ver, profe. La sangre se contiene con adrenalina mil. Se contiene con adrenalina mil y con trombín. Trombín es el que hace sólida la sangre para que no continúe el desgarramiento de la misma. Bueno, yo creo que ahora John Cepeda va a salir mucho más agresivo tratando de acabar esto temprano. Precisamente por el corte no se vaya a ser mayor. Sí. Pero tiene que combinar un poquito más. Tiene que combinar con ambas manos un poquito más el John Cepeda. Tercer asalto. Le pide que ataque Roberto Alcázar al John Cepeda. Vamos a ver. De cerquita a Curiel. El referí de la contienda. Arriba cabezas decía. Busca ahora Abner López. Pero recibe castigo de nuevo del John Cepeda. Ha lucido muy bien el John. Sí, y a eso le ha ayudado que López no sabe boxearle a los zurdos. Ha lucido muy bien. Aprovechando la deficiencia de su rival. Exacto. Ahora con la mano izquierda se tambaleaba. Abner López y se va a la esquinita caliente. Vamos a ver, ahí lo tiene. Ahí lo tiene el John Cepeda ahora. Lo está midiendo. Como dijimos, nos parece que es un problema de tiempo. Fíjate, él se tira. Él no hace desplazamiento. López no hace desplazamiento, se tira. En dos ocasiones otra vez la mano izquierda de parte del John Cepeda midiendo a su rival. Sí. Midiendo a su rival como cazando a su presa. Porque es fácil. Porque cuando tú no sabes boxearle a un boxeador de la mano zurda como Cepeda, se te hace fácil. Sí, señor. Fíjate. Mira lo que él hace. Él tira un jack como si fuera Cepeda un boxeador derecho. La mano derecha es la que tiene que tirar. Combinando con un gancho de izquierda. De nuevo el John Cepeda. A ver, a ver, señores. Un minutito para que termine el tercero. Busca Abner López. Pero falla y falla. En tres ocasiones fallada. Pero fíjate, este derrame que me ha tirado. Pero errático. Poca puntería para López. Para el Jägger. Lo estaba esperando de nuevo el John. Ahora con la mano derecha se tambalea de nuevo. Se tambalea de nuevo. Vamos a ver. La candelita la está activando el John Cepeda. La candelita de nuevo del John Cepeda. La mano izquierda. Buena la combinación del John. Buena la combinación. Otra vez la mano izquierda con poder. Lo ha estremecido. Pero aguanta también bastante, ¿no? Fortaleza física del lado de López. Pero no creo que llegue a los 10 López. A ver, a ver, señores. Porque ya se activó la candelita. Y la activó el John Cepeda. Se viene el final del tercero, señores. Se viene el final del tercero. La campana campanita. Con todo el John Cepeda. Como en sus mejores tiempos. Y los golpes son acumulativos. Estos golpes que está recibiendo López son acumulativos. Ahí viene la campana. La están esperando la mano izquierda del John. Al final del round. Vaya salto. ¿Qué? Vaya salto. Y por momentos se tambaleaba Jägger López. Yo creo que en cualquier momento estos golpes van abajo. Se está prestando. Cabezas arriba, venga. Se está prestando. Él es el que viene para enfrente con la cabeza. Y está dejando que te digan a ti, cabrón. Con los dos. Recibelo de un pinche uppercut. Suelte las pinches manos. Si no te las van a quitar. Te van a poner las manos. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Que suelte las manos. Le decían que suelte las manos. Sí, pero no se las van a quitar. Le la está perdiendo. Sí, señor. Vamos a ver que se viene en este cuarto capítulo. Porque ya el Chon sabe que puso mal en el tercero a Abner López. A ver si lo sale a rematar. 19. 19. Tarjeta extraoficial de Bim Boxing para el Chon Cepeda. Cepeda tiene tres rounds. Y a mí me parece que tiene el control de la pelea total. Total lo tiene el Chon Cepeda. Más adelante el Pantera Neri. Sí, señor. El Pantera Neri. Campeón gallo del CMB. Peligrosísima los tirones que se está haciendo López. Que está viniendo con la cabeza. Peligroso eso para Cepeda y peligroso para él mismo. Fíjate que mantiene la distancia Cepeda. Yo creo que eso evita en cierta manera que no entre tanto. Porque sería mucho más peligroso. Más peligroso. Pero también tiene un movimiento de giro que ha sido muy productivo. Mira, ese movimiento de giro de Cepeda es muy bueno para el boxeador zurdo. Profe, pero... El que le llaman Sáyestén. Sí, señor. Perdido en cuanto a los peleadores zurdos, Abner López. Totalmente perdido. No, está perdido. No sabe boxear el boxeador zurdo. Míralo. Él mismo se entrega. Entraba el recto de izquierda de parte del Chon Cepeda. A ver, a ver, señores. ¿Qué sucede? La vueltecita rápido. Y se le incomoda. Ahora con el ya viva también pega Abner López con la mano derecha. Entretenido combate. Se viene al frente ahora Abner López metiendo presión. Voy, 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 voy. La cabeza peligrosa. Esa choque de cabeza. No te amarre, no te amarre. Me parece que... Ahí al frente. El Chon Cepeda tiene que hacer lo que estaba haciendo el Sáyestén. Es muy importante para él. Para evitar cabezazo. Este giro es importantísimo para él en esta pelea. Porque se pierde López. La izquierda en dos ocasiones de parte del Chon Cepeda. Pero metiendo presión López. Ahora la combinación de parte del Chon. Lo está recibiendo. Sí, falla y falla y falla Abner López. La mano izquierda otra vez. Entra el rostro del Jáger López. Buscando al cuerpo el Chon Cepeda. El rostro indica que se están sintiendo los golpes. Una clasecita. ¿Sería esto o qué? La del Chon dando hoy demostración de buen boxeo. Pero fíjate. López está recibiendo mucho. Por ahí está la estirpe del guerrero mexicano. Está ahí estoicamente ahí. Sí, señor. La mano derecha ahora del Jáger López. Busca también el cuerpo. Golpe bajo de mano izquierda del Chon Cepeda. Cuidado con las cabezas, señores. Está recibiendo mucho. La mano derecha ahora de parte del Chon. Buena la combinación. Ahora conecta con la izquierda. Abner López, el Jáger de nuevo. Ahora metiendo la presión. Buscando los golpes de poder el Jáger López. Hacia atrás el Chon Cepeda. Excelente combate, excelente combate, señores. No, en este round ya se han calentado los motores. De tú a tú, cara a cara, en este pleito. Se viene el final del cuarto. 10 segundos, 10 segundos. 10 segundos para que finalice el asalto. La presión la está metiendo el Jáger López. Nosotros vamos a ir, vamos a ir en una nueva pausa. No se muevan. Que ya venimos. Ya venimos. ¿Qué pasa esto, familiar? 10 segundos, por auxiliares. Vamos al quinto. Tarjeta extraoficial del juez Barbosa. Otro asalto para el Chon Cepeda. Es la realidad. Los cuatro asaltos. La mitad del Ecuador, el ombliguito de esta batalla. El quinto a 10 en el peso súper ligero. De rojo anda el Chon Cepeda. De negro anda el Jáger López. Domina mucho el Zay Stein, Cepeda. Algo que no se ve hoy cotidianamente en los boxeadores. Ese Zay Stein. Le decía Alcázar que no fuera ese infight. No ese tú a tú. Claro. Jáger porque le decía tú eres mucho más boxeador que él. Exacto. Lo está demostrando con el... El mantener la distancia, el utilizar el jab, el dar la vueltecita, el pegar con la mano izquierda. Las herramientas incalculables. Tremendos recursos para el Chon. Y ahora ponle otra cosa. López está de frente. Avanza de frente. No se amarran, no se amarran, no se amarran, voy. Intervine rápido Christian Curiel. Tercer hombre. Sobra el ring. No se amarran, no se amarran. Busca la mano izquierda. El Chon. A ver. No se debe quedar ahí con él. Debe continuar haciendo el Zay Stein que estaba haciendo. Está haciendo lo contrario a lo que le dijo Alcázar. Exacto. En la pausa del cuarto asalto. Exacto. Un problema a veces en un deporte tan difícil como el bolseo. No se siguen las orientaciones de los entrenadores. La izquierda y luego la derecha de Abner López. Vamos a ver. Uno y medio para que termine el quinto. No se amarran, no se amarran. Combina bien el Chon Cepeda. Pero ha perdido un poquito del tacto del golpeo Cepeda. No puede concentrarse en que se le van a lo contar. Se queja de nuevo de un cabezazo. Otra vez ahora con la derecha del rostro. Iba el Chon Cepeda también buscando el cuerpo del Javier López. Que intenta con la mano derecha pero que no consiga su rival de tú a tú ahora ambos. Ha coge un poquito más de confianza a Abner López. Está cortado otra vez. Y ha cortado bastante. Mucha sangre, sí, señor. La mano derecha con poder de parte del Chon Cepeda. Ahora vamos a ver, señores, pegaditos de tú a tú en esta batalla. Venga, arriba cabeza a los dos. Venga. Oh. Combina el Chon Cepeda rápido en velocidad. Vamos a ver la izquierda de nuevo del Chon Cepeda. Pero también pegane López. Los mejores golpes son del Chon. Eso sí hay que decirlo. Sí, los mejores golpes son del Chon. Pero también el López está ahí. Está ahí. No le da tregua. Empujándolo, tirando lo que sea. Pero está ahí. 20 segundos para que finalice el quinto. Y de nuevo trabajar en ese corte. Ese corte se ve un poquito difícil. Pegaba a Abner López, pero ahora lo recibió el Chon con la derecha. Pegaba a López y lo recibía de inmediato al Chon. Se va a terminar el quinto, señores. Se va a terminar el quinto. Viene la campana, campanita. A ver el Chon Cepeda aprovechando los últimos instantes. Ahora con la mano derecha. Otra vez la combinación de parte del Chon Cepeda. Vaya combate eléctrico, profe Quesada. Fíjate. ¡Wow! ¡Wow! Ha levantado en lo que es volatilidad López. ¿Qué traes? ¿Qué tienes? ¡Wow! Entonces, ¿por qué no haces caso? ¿No me oyes? ¿O no quieres hacer caso? ¿Ah? No respondo. ¡Ah! ¡Ah! ¡No quiero escuchar eso! Tú no debes de decir esa chingadera. ¿Cómo no te va a responder? De tanto pico. Bueno, decía que no le respondía el cuerpo. El propio Jägger López. Pero me parece que Arner López está haciendo todo su esfuerzo. Y a veces tenemos que, con una persona que está arriba, que lo está haciendo, lo que el contrario no se lo deja hacer, lo que nosotros queremos que haga. Hay que ser un poquito consecuente con eso y tener un poquito... ¡El segundo para Filérez! ¡No! ¡El segundo para Filérez! ¡El segundo para Filérez! A veces hablándole fuerte, no se resuelven las cosas. ¡Vamos al sexto! Ahí parece control de la herida. ¡Vamos al sexto, señores! ¡Pelía impactada! ¡10 súper ligero el peso! El John Cepeda anda de rojo, de negro, anda Abner López. Ahora con la mano derecha buscaba el John Cepeda. Tarjeta de nuestro juez Barbosa en línea para el John Cepeda. Y bueno, yo creo que... No, la pelea se despegó. Así es como va la pelea. La pelea se despegó y hay que... Para López, su propósito es buscar un knockout. Fíjate que Roberto Alcázar le dice que vaya al frente, que vaya al frente, que busque la victoria por knockout. Tiene que buscarla por knockout porque si no esa herida sigue abriéndose, sigue abriéndose. Ahora, peleando también el retaguardio no es fácil, ¿no? No, no, no. Así no puede terminar la pelea como quiere el entrenador. Peleando para atrás no puede terminar la pelea como quiere el entrenador. La finta de parte del Jagger López con la finta ahora. Tratando de esquinar al John, pero bien se mueve José Cepeda. Se mueve bien un surdo que domina el ring. Oh, con poder, cuidado, la mano izquierda del John Cepeda. Ahora con la derecha al cuerpo. En el centro del ring, centro del cuadrilátero. No se amarre, no se amarre. Buena táctica de Cepeda, los bolsadores surdos trabajan en el centro del ring. Un cuadrilátero que luce pequeñito. Luce pequeño. ¿Sí? Y él está corriendo, Ángel. Pega con la derecha el John Cepeda. Ahora con la mano izquierda, con poder de nuevo. La candelita de pata del John Cepeda. Con el upper, cuidado. Cantigando con todo el John Cepeda. Ahora otra vez la mano izquierda. Recibiendo mucho. La candelita, señores, puede. Va a parar, la va a parar. Ahí está, señores. La pararon. Ahí está, ahí está. Por la vía del knockout, knockout, knockout. La victoria para el John Cepeda. Súper contundente el día de hoy, profe Quesada. No, súper contundente, como cuando empezó, le dijimos que parecía cuestión de tiempo. Cogió su timeout ahí. Y aquí en este sexto round acaba de parar la pelea. Por lo que él necesitaba parar esta pelea porque tenía una herida que se le podía complicar. A ver, hablemos claro. Pelea bien detenida, demasiado castigo. Lo había dicho en la pausa del quinto. No me responde el cuerpo. Sale al sexto. Y era prácticamente una masacre lo que estaba llevando a cabo el John Cepeda. Y bueno, detienen el pleito. Luego de ese castigo, con la mano izquierda al rostro del Jägger López. Está bien detenido. Una victoria para Cepeda que lo va acercando más a ser campeón del mundo. Sí señor, ahí está entonces por la vía del knockout para el John Cepeda. Subiendo el telón el día de hoy. El Pantera Neri es el estelar. Más adelante va a enfrentar a Artur Villanueva. Pero ya vivimos un combate eléctrico. Y de esta manera arrancamos el día de hoy. Mucho todavía queda. Mucho por delante en Bean Box. Y me acompaña el profe Roberto Quesada. Ganó el John Cepeda de gran manera. Y ahora a optar por un título del mundo en el peso súper ligero. Vamos, vamos a la pausa. Y regresamos con mucho más de Bean Box. Y no se muevan. ¡Jón Cepeda! Bueno, gran victoria entonces por la vía del knockout técnico para el John Cepeda en el sexto asalto. Era una paliza lo que le estaba dando al Abner López. Profe, y ahí parte de lo que fueron las acciones del combate. Sí, una pelea desde el primer round está dominada por John Cepeda. Y como lo dijimos al principio de la pelea, parecía cuestión de tiempo. Un boxeador López que no sabía boxearle al boxeador zurdo. Y un boxeador zurdo como Cepeda que estaba dominando el side. Está en algo que hoy se ve difícil verlo en los boxeadores. Pero que técnicamente es parte del arsenal de un gran boxeador como lo es John Cepeda. Y como siempre digo y pronostico, este es un futuro campeón del mundo, John Cepeda. ¿Le gustaría verlo en una revancha pero en 135 con Terry Flanagan? Es difícil ahora ya, me parece que está adaptándose a los 140. Y estas decisiones de subir de peso a veces son decisiones que se hace difícil bajar después de peso. ¿Qué fue lo que más le gustó el día de hoy del John? El side-stayn, estar frente al boxeador y ese cambio de las piernas que lo pone prácticamente de lado. Y él puede continuar el golpeo. Lo hizo... No lo vi en otras peleas, no sé si es parte del arsenal que lo están enseñando. Pero para mí me ha gustado mucho hoy John Cepeda. Bien detenido el pleito. Sí, sí, sí. No había más que hacer ahí. ¿Y para qué seguir cogiendo golpes? Bueno, ahí está la victoria entonces por la vía del knockout técnico para el John Cepeda. Vamos a una pausa y ya regresamos con más de Bean Boxing. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!